HCH felicita a todos los cumpleaños de este día Ella es la mejor tía del mundo, Lilia en su yapa salgado, de parte de su sobrina consentida Dayana, le deseamos un feliz cumpleaños Hoy celebra un añito más, Diego Dariel Castillo Figueroa, te saluda tu mami, tu papi, tus hermanos y toda la familia hasta Guaymaca en Francisco Morazán Muchas felicidades a la guapa Wendy Espinal, por celebrar su cumpleaños le deseamos que la pase de lo mejor Felicitamos a Jefferson O'Neill Rodríguez de parte de su mamá, Meli, sus tíos, hermanos y todos sus seres queridos Te desea muchas felicitaciones, que todas tus metas se cumplan y que cada uno de tus sueños se hagan realidad Queremos saludar a esta princesita, ella es Génesis Nazaret Darita Chavarría Te saludan tus padres, tus abuelos, tus tíos y todos tus seres queridos Te desea en Génesis que Diosito te bendigue, que te permita cumplir muchos años más Que guíe siempre tu vida por el buen camino, que cada una de tus metas se cumplan y que todos tus sueños se hagan realidad Muchísimas felicitaciones a Génesis Cristina Espinal Guevara, de parte de su papá, su mamá y su hermano Un día como hoy nació Ana Isabel Hernández, la saludamos con mucho amor de parte de toda la familia Le deseamos que Dios la colme de muchas bendiciones En especial la saluda su hermana Sinia Ramos, hasta Choluteca Ella es Angie Nicole Ramos y hoy celebras su cumpleaños Te saludan tus padres, tu mami su yapa, tu papi Juan Ramón y tu hermanito Alex Ella es Alba Rachela Maya, te saludamos hermosa, de parte de todos tus seres queridos Toda la familia Maya te felicita Queremos saludar a la princesa de la casa, Madeline Sánchez Te deseamos que la pases súper bien, de parte de toda tu familia Te saluda hasta Marateca en Támara, en el barrio Matazano Happy World Day para esta princesita hermosa por celebrar 6 años de vida Saludamos a Viviana Brigitte Álvarez Que la pases súper bien, te desean tus padres, tus primas, tu abuela y toda la familia Con mucho amor te saludamos hasta la colonia Laera Queremos desearle un feliz cumpleaños desde Tocoa a Justin Guzmán Con mucho amor te saluda tu mami Delsi Paguada, tu papi Javier, tu hermano Johan y todos tus seres queridos Muchas felicidades a Emily Ortiz, hasta Choloma Te saluda tu tía que te quiere mucho y todos tus seres queridos te felicitan hoy por celebrar 8 añitos Muchas felicitaciones a Carla Calix, deseándote lo mejor del mundo De parte de tus hermanos, tu mamá, tus sobrinos y tus tíos Que la pases súper bien y a comer pastel se ha dicho A todos los cumpleaños de este día, HCH les desea un feliz cumpleaños